¡Nuevo vídeo! Estamos aquí en Fortnite, claro que sí ¿Y dónde está mi compañero gilipollas? Pues claro, se queda como un amemao Y es lo que hay, pues bueno, su guitarra está Muy, muy mal hecha, tío Muy, muy mal hecha Vengo con el venoso, claro que sí El venoso A ver, Roy ¿Dónde nos vamos? Estamos en dúo, obviamente Porque... pues porque YOLO, ¿no? ¿Dónde nos vamos, compañero? Ah, ok Él está en una llamada O sea, él está en una llamada conmigo Pero es que es bobo Es que le gusta tocarme los huevos El venoso, es lo que hay Le gusta tocarme las venas Como va bajando el venoso Madre mía, loco, madre mía Solamente me pongo ese skin Para hacer esos chistes de mierda Es que es más A lo mejor me voy a quedar callado, eh Me voy a quedar callado A ver, aquí siempre hay mucho loot De... Obviamente de cofres Pues no mames Pues qué más se va a haber aquí Y... a ver Necesito un... Un arma de una B No quiero que me revienten los cojones Aquí hay una metralleta bastante bonita Una... perfecto Y es la metralleta bonita O sea... Porque hay tres metralletas verdes Y hay una bonita Una no tan bonita Y la otra no tan bonita tampoco ¡Hostia! Madre mía Que troleado, loco Una metralleta Digo, una metralleta Una pistola azul Que... Que nunca había visto Realmente, no te voy a mentir No sé si es por el skin Pero nunca la había visto ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto, tío? Pues nada No lo estaba viendo Ok Esto me puede hacer una jugada De putísima madre Así que bueno Subimos Subimos Parece que ya estamos Fuera de la zona, loco Estamos comenzando Y ya estamos Fuera de la zona Es que esto Esto es la hostia Esto es la hostia A ver A ver A ver A ver A ver Aquí hay balas Perfecto Yo de momento Me pongo la metralleta Porque tampoco soy gilipollas ¿No? ¡Hostia! El venoso como que se enredó Ahí con la caja Es lo que hay ¡Dios! ¡Me cago en todo! Pero ya pude coger esa mierda Ok Es que me pongo muy nervioso Me pongo muy nervioso Tenía muchísimo Que no entraba a Fortnite Y es de verdad De la buena Tenía Dios Tenía como Sin mentirles A ver Sin exagerar Tanto Voy a exagerar un poquito Porque sin exagerar tanto 12 13 días Más o menos O sea Algo así O sea Creo que no estoy exagerando Creo que estoy diciendo Totalmente La verdad Dios Me cago en todo A ver Me muevo este bidoncito Que es bien guapetito Perfecto Me llevo esto Me llevo la bala de escopeta Y tomar por culo Hostia Había visto algo Había visto algo Y esto A ver A ver A ver Es que 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 Era por aquí No mames Es que Yo sabía que lo había visto Pero el Gilipollas lo había cogido Ah no No Míralo aquí 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 Y me pongo el escudo grande Hostia A ver A ver A ver Es que Necesito jugar uno Necesito jugar uno Necesito ver esto Necesito ver esto Cómo funciona No sé No sé cómo Funcionará esto Pero de momento No me resulta tan bien No sé cómo Resultará esto Pero de momento No me resulta tan bien No sé si Un ejemplo Es con A personas Que agarra Y luego La trae No sé Absolutamente Nada Pero Déjame ver Déjame ver Ok Son lugares sólidos Un ejemplo Esto No mames Esto sí Ok 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 ¿Ves? Estoy aprendiendo ya Estoy aprendiendo ya Este objeto no estaba Cuando yo estaba jugando Esto No estaba Cuando yo estaba jugando Y nos vamos Directamente a la zona Me estoy moviendo Súper lento Pero muy lento Le había comprado Un forro Dios Eh Ahí arriba A ver No mames Es que no lo necesito Ahora mismo Le compré un forro A mi control Y joystick También Y me estoy moviendo Súper lento La movilidad Está Hostia Oh Madre mía Es que Es que por fin Loco Voy a seguir Mi camino ninja Por fin Voy a seguir Mi camino ninja Por cierto Hay una oferta De De cosillas De naruto ¿No? Eh La hostia La hostia Eh La verdad que soy pobre No puedo comprarlo Pero bueno Pues bueno Y es que estoy jugando Como un parguera Como un gilipollas Yo ni siquiera he luteado Ni 200 de De grama Es que es que Esto ni siquiera es árbol Ni madera Esto es grama Increíble Loco Pero nada Absolutamente Nada Nada Voy a coger un poquito De aquí Un poquito De aquí Y un poquito De aquí Por lo menos Tengo para construir Una palestita Si viene un gilipollas A tocarme los huevos Con todas Y las penas Claro que si A ver Tengo que bajar Por aquí A ver Que somos Que somos Que somos Que somos Que somos Somos gente Culta Y no creo Que esto me sirva Más adelante Así que bueno Es nada Me imagino Que no me voy a morir Así No, no Es que soy Una puta bestia Loco Una bestia Me decían el biju De una cola Claro que si Pero una cola Muy bien hecha Y bastante grande Una cola Bien hecha Y bastante grande Por si la duda Y la curiosidad Por si las dudas A ver Ese biju Tenía Más que el yubi Más chacra Que el yubi Madre mía Tiene Más chacra Que el yubi Madre mía Es que soy Un puto Retarder Soy un puto Retarder De verdad De verdad En esto No aprendes Nada Un animal Un animal Oh dios Un animal El escobardía La cambia Obviamente Que si Un botiquín O un escudo Vienen volando Vienen volando Vienen volando No se No se si será amigo O enemigo Amigo o enemigo No se Y sabe Con tu Y yo vengo Con mi kunai Bomba Yo vengo Con mi kunai A seguir Mi camino ninja Yo vengo A seguir Mi camino ninja Yo vengo A seguir Mi camino ninja Lucia Mi camino ninja Me va a salir carísimo Mi camino ninja Me va a salir carísimo Es que no veo absolutamente nada Es que no veo absolutamente nada Es que no veo absolutamente nada El camino ninja Me interrumpa los juegos Madre mía Loco Pero que no No Madre mía Que no Pero bueno Pero bueno Pero que me está pasando Tío Pero que yo era lo más crack de la vida Es que no veo absolutamente nada Estoy ciego Estoy ciego O sea Me meto aquí Y me curo Pero ojalá no venga Hostia Que está ahí Es que Es que Es que Me la voy a jugar Me la voy a jugar Es que soy muy violento Es que soy muy violento Son dos Si son dos Es que son dos Es que si son dos Como que No me la puedo jugar Si son dos No me la puedo jugar Esto ya Esto ya Son coser y cantar Esto es coser y cantar Loco Eh pues nada Me voy Pero me voy agachado Porque Hostia Eh Vilut 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 Hostia Esto se está prendiendo Esto se está prendiendo Es que hay guerra Es que hay guerra De la buena Pero no me conviene Mi dúo está muertísimo Pues nada Aún pargué Lo sabía yo Pero Es que no me conviene Absolutamente nada Y la próxima partida La juegue o no Pues le voy a quitar Los joysticks Me siento muy incómodo Muy lento Es que Es que un ejemplo Le doy para arriba La palanca Y la palanca Sigue caminando Como si fuera Como si no hubiera Mañana Es lo que hay Hostia Eh Hay un equipillo Por aquí No tío No 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 me ataques No me ataques Oye Te voy a perdonar La vida Pero no me ataques Ahora Porque esto fuera Un dolor de huevos Increíble A ver Necesito revivir A mi compañero Pero Hostia Se está devolviendo Hostia Se está devolviendo Oh 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 Vamos a revivir A mi compañero Porque tengo mello Tengo mello Tengo mello De estar yo solo La zona viene Pero A ver Hay que jugarse la vida Hay que jugarse la vida Ya Ok Al menos Yo no morí Al menos Yo no morí Ya puedo andar sin miedo Puedo andar Eh Compañero Pero bueno Ya Yo creía que me iba a abandonar Ratón Creía que me ibas a abandonar Pero no Eres buena gente Pero buena gente A ver Me voy a poner la escopeta Para cuando venga el Y le follas Este Pues nada No tengo nada de escudo Por si me preguntas Y yo conducto A mi me decían el conductor Eh Las plazas de manejo Las voy a llevar yo Al límite Compañero Al límite Es más Voy a aprender a chocar Y voy a chocarme A la concha de tu madre Cuando lo encuentre Ya verás Pues vamos Vamos a pie Vamos a pie Porque esto como que No tiene sentido Tío Hostia Cuántos peces Pero estos peces Dan escudo Estos peces Sí Dan escudo Mira Una gallina Madre mía Hay que matar a la gallinita Necesito vida Gallinita 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 Dami Tú me das comida Porque eso es lo que me importa Tomar por culo A ver El que se acerque Lo reviento El que se acerque Lo reviento Para hacer el gilipollas Con el Naruto Y el kunai Y la puta madre Yo creía que el kunai Daba a una zona Y luego explotaba Pero parece que no Porque lo tiraba A la estructura que construía Y no pasaba absolutamente Nada Parece que es el personaje Directamente que hay que darle Pero bueno Tampoco pasa nada Creía que era kunai bomba Sí Creía que era kunai bomba Pero no lo era No lo era A ver A ver El que se aparezca Lo reviento Pero Pero lo reviento De volada Lo reviento De volada Mira Mira a mi compañero La rata Le gusta dar su chapuzo Duntito Oh Yo quiero el escudito Tío Yo quiero Ey rata Pues nada Pues si tú quieres Me consigo uno Tampoco me molestaría nada Tampoco me molestaría nada Eh A ver A ver tío A ver tío Estoy casi a nivel 111 Esto Esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno Madre mía Es que hice el gilipolle Con el naruto De verdad Hice el gilipolle Completamente Pero completamente Me siento súper lento Caminando por cierto Súper Súper Lento ¿Para qué es esto? Esto Pez picante Ok Bastante bueno 20 de escudo Peor es nada Y hay que jugar Bastante bien Quedan 14 con vida Somos dos gilipollas En la bahía Así que esto Podría ser una novela Completamente Completamente Podría ser una novela Esto Yo seré el prota Porque soy El que tiene más venas Me dicen El venoso Hostia Hay que ir agachado Hay que ir agachado Tío Hay que ir agachadito Hay que ir agachadito Tío Agachadito Hostia Madre mía Es que esto Eh Te gustó esa Te gustó Te gustó Esa Claro Si no No me lo vengas Esto De escudo No Esto da vida Esto da pita Esto da vida A ver Estamos dando vueltas Sin más Hostia Si 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 Tío Si 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 ya me lo pegaron Ya ya A mi me dicen El venoso ¿Sabe por qué? No solamente porque Tengo muchas venas Si no que soy también muy escurridizo Soy muy escurridizo Mira mira Me están disparando Si si tío Si ven 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 Tío A chuparla A chuparla Con tu prima la coja Ven 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 Es más Es más Manos le faltarán Para pelármela Es que lo digo Manos le van a faltar Déjame 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 Van a querer estar muertos Muertos Ahora pero tampoco te flipi Y no mueras Tampoco te flipi Y no mueras Loco Porque ya un 2 contra 1 Ahí fuera una violada Bastante bonita Hostia Pero mira Oh Ok Hostia Madre mía Que fundado Esta pelea No me incumbe Esta si Dios Eh A ver En el puente hay 2 Abajo hay 2 Y quedamos aparte Mi compañero y yo O sea En la gasolinera Hay 2 Hay que tener mucho cuidado Si alguien tiene escudo Sería una gran ayuda De verdad O sea Sin bromas Un franco Ahora mismo Diera la vida Completamente Loco Es que esto Esto ya no funciona Para nada Un franco Ahora mismo Diera la vida Fuera la hostia A ver Mi compañero Va agachado Eh Aprendió de mi Obviamente Y yo voy agachado También Mi compañero Va primero Porque si lo doy primero A los compas Pues ya lo van a encontrar Ancho Claro que si El pequeño Tiene que ir primero El pequeño Tiene que ir primero Madre mía Es que soy Un puto Un puto Es que soy un puto Es lo que hay Soy un puto A ver Me pongo la metralleta Por aquí Porque creo que Sería más divertido Quedamos los seis Con vida Eh Viene una rata Eh Vienen dos ratas Dos ratas Estoy viendo los pasos Están construyendo Parece Ay Que están subiendo Ay Pero que están subiendo Pero que bonito Ay Que se ve esa pizarra Ah Pero que están aquí Oh Tío Y a mi me gusta Violarme Las personas No, 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 no No mames No, no A mi no me viene A bien esa chupar A mi no me la vas A venir a chupar Bien, perfecto Hay que Hay que Hay que Hay que darle Hay que Hay que darle Hay que darle Es el momento Es el momento Eh No sé dónde cae Estoy perdidísimo Eh Creo que la voy a cagar Creo que la voy a Eh bueno Me parece que no la cagué Lo hice bien Oh Lo hice bien Pero bueno Lo hice bien No me lo creo No me lo creo Madre mía Estoy como en la película Eh Como en la película No recuerdo Lo que pasó ayer Porque realmente No sé ni siquiera Cómo ganamos Madre mía Es que Es que madre mía Solamente necesitaba Dar apoyo al equipo Y eso era Un equipo contento Siempre gana Y nada chicos Espero que les guste el video Si así ya pueden Que siempre Siempre Se le agradece De dejar su gran like Si quieren ver Al veroso de nuevo En acción Y nada Ahora sí chicos Nos vemos En la próxima Y lo había dicho Manos Les faltarán Para pelar Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!